Bueno amigos nos encontramos acá en Granja Porcina de la Francia nuevamente realizando un video como pueden ver esta es la etapa de pre iniciador, esos lechoncitos hace poquitos se estetaron, no llevan sino ocho días quedan los destetados, son genética topintras y pietrán, si acá tenemos dos camaditas muy bonitos, como pueden ver en los direcciones mantenemos las cortinas abajo porque estos cerditos no pueden traerles corrientes de aire tiene que permanecer el área seca para evitar diarreas, evitar también corrientes frías que nos puedan afectar incluso en la respiración, evitar que las aves, insectos o ratas estén en el lado donde habitan ellos para evitar problemas respiratorios o problemas en la salud de ellos, bueno acá pueden ver como van nuestros lechones en la etapa de destete, van muy hermosos como pueden ver, ahí está su comedero a ras del piso, ahí mantenemos el alimento también 24-7, nosotros en todos los ciclos menos en lactancia y gestación mantenemos lo que es, son los cerditos con buena alimentación 24-7, ellos ya están comiendo, preiniciador, muy bueno un concentrado muy bueno, de una buena casa comercial, acá mantenemos nuestros cerditos con el confort, con la bioseguridad y la sanidad, estamos fumigando también día por medio nuestros lotes para prevenir infecciones o bacterias que nos puedan afectar la salud de ellos y aún nos eleven el costo de la producción de nuestros cerditos, entonces vamos a estar muy pendientes de ellos y les seguiremos contando cómo va esta hermosa etapa de lechones en destete, en la etapa de preiniciador, saludos para todos, que tengan buen día.